Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo que existir, hay que morir para vivir. Entre tus manos pongo que existir, si el grano del trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo que existir, hay que morir para vivir. Entre tus manos pongo que existir, es mi anhelo y anhelo creciente. En el surco contigo morir, y fecunda será la simiente, Señor. Entre tus manos pongo que existir, hay que morir. Para vivir, para vivir, entre tus manos pongo que existir. Cuando llene, por tu sol me explica, a los rayos, la viente calor. Tu renado tendrá nueva vida de amor. En una hostia, en una hostia, de eterno tremendo. Entre tus manos pongo que existir, entre tus manos pongo que existir, hay que morir. Para vivir, para vivir, para vivir, entre tus manos pongo que existir. En una hostia, de eterno tremendo.